Malek, no te... Éxodo 17 Segundo libro de la Biblia, capítulo 17 Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Residim y dijo Moisés a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés se edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi que significa Jehová levanta bandera oria a Dios y dice el versículo 17 y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación hay un misterio en este pasaje de la escritura porque la escritura insinúa que aquí hay más que un significado literal o algo más que la guerra antigua entre Israel y Amalek ¿por qué? porque el versículo 16 dice por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra contra Amalek y dice de generación en generación o sea para siempre y Amalek no existe como pueblo ya un poquito después de David fue destruido Amalek por consiguiente aquí dice algo más porque dice que hay una guerra entre Amalek y Jehová de generación en generación o sea para siempre muy bien primeramente yo pregunto ¿por qué dice Dios que Amalek se levantó contra su trono? aquí dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios ¿por qué? uno segunda pregunta ¿por qué está Dios en pleito con Amalek de generación en generación? pregunta tercera ¿por qué Amalek se le vence sosteniendo la mano del líder? cuarta pregunta ¿por qué cuando se vence Amalek es que se levanta la bandera Jehová dice que la única vez que la Biblia dice se levantó la bandera Jehová dice ¿por qué en esa ocasión? muy bien vengan conmigo a Ezequiel capítulo 28 Ezequiel capítulo 28 dice aquí versículo 1 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo del hombre di al príncipe de Tiro diga Tiro ustedes saben que Tiro era una ciudad antigua de los fenicios famosas Tiro y Sidón ciudades marítimas del tiempo antiguo así ha dicho Jehová el Señor ¿por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios así dijo el rey de Tiro es un tipo de Satanás o un gobernante de las tinieblas yo soy un Dios en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares y siendo tu hombre y no Dios te has puesto tu corazón como corazón de Dios y dice aquí hablando del mismo Tiro tú querubín grande protector yo te puse en el monte santo de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad ahí está hablando de Lucifer al principado de Tiro que era el rey de Tiro que se creía a Dios porque tenía el espíritu de Satanás que es el espíritu que se levanta contra Dios según el libro de Isaías Satanás dijo subiré al cielo en lo alto junto a qué cosa junto al trono de Dios yo pondré mi trono ¿cuál era el espíritu de Satanás? poner su qué su trono al lado del trono de Dios subiré a las alturas y seré semejante al altísimo entonces la codicia el espíritu de Satanás es el espíritu que se levanta contra el trono de Dios para poseer para querer tener la posición de Dios ¿captaron el mensaje? Amalek es igual así como el rey de Tiro es un tipo de Lucifer de la misma manera el espíritu de Amalek es el espíritu que está en contra del trono de Dios quiere decir que Amalek es un espíritu un principado dice Amalek representa todo poder espíritu e intención que se levanta contra el gobierno de Dios Israel representaba el propósito eterno de Dios sobre la tierra detener a Israel impedir la marca de Israel hacia donde Dios lo llevaba hacia la Canaán era levantarse contra el gobierno el consejo el designio y el propósito de Dios porque Amalek le cruzó en el camino de Israel y quiso pelear porque quería impedir el paso de Israel hacia Canaán y ese era el propósito de Dios y el que se levanta contra el propósito de Dios se levanta contra el reino de Dios el que se levanta contra el propósito de Dios se levanta contra el gobierno de Dios contra el trono de Dios por ejemplo cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco y había pedido cartas de recomendación o de permiso para perseguir a la iglesia y destruirla el señor le aparece camino a Damasco y dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y Pablo testificando delante de Agripas dice yo era un perseguidor y yo trataba de destruir este camino ¿qué quería impedir Pablo? que la iglesia desarrollara su misión que la iglesia se propagara él quería destruir el camino antes de que creciera el camino de Dios o sea la iglesia Saulo tenía el espíritu de Amalek que es el espíritu que trata de boicotear a Dios de impedirlo y Dios dice que todo aquel que trata de oponerse a su propósito tiene el espíritu de Amalek y el espíritu de Amalek está en contra del trono de Dios y Dios dice que él va a luchar contra Amalek donde quiera que hay espíritu de Amalek van a tener a Dios ahí luchando lidiando batallando porque Dios le dijo a Moisés dile a Josué que es el que está encargado de pelear contra Amalek dile a Josué ahí dice que Dios le dijo dile a Josué y me llama la atención ¿por qué dice que se lo diga a Josué? porque Josué era el que estaba peleando allá Josué representa en este caso la iglesia que es la que está peleando en el campo de batalla y Dios le dice a la iglesia dile a la iglesia que yo estoy en pleito con Amalek que yo le declaro la guerra a Amalek que yo estaré lidiando contra Amalek de generación en generación porque se ha levantado contra mi propósito porque se ha levantado contra mi designio porque se ha levantado contra mi voluntad todo lo que se levante en tu vida contra la voluntad de Dios es un espíritu de Amalek sea algo físico sea algo mental sea algo espiritual llámese el esposo llámese la esposa llámese el trabajo llámese lo que se llama todo lo que impide la voluntad de Dios en tu vida o la marcha tuya o algo que en ti que era impedir la marcha del gobierno de Dios el propósito de la iglesia o la iglesia o el plan de Dios es en contra del trono de Dios lo dice Dios eso es lo primero escuchen esto el no destruir a Amalek le costó a Saúl no solo su trono sino su vida el no destruir a Amalek le costó a Saúl no solo su trono sino su vida vengan conmigo a primera de Samuel capítulo 15 primera de Samuel capítulo 15 ese versículo 1 después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te uniese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová miren hermanos que Dios le dijo a Samuel advierte a Saúl que oiga bien porque ya ya Samuel sabía que era la última oportunidad era la prueba si fallaba era eliminado por eso le dice está atento a las palabras de Jehová es una tremenda enseñanza porque nosotros no sabemos cuál es la última oportunidad que Dios está dando para hacer algo por eso que siempre estar atento y hacer todas las cosas que Dios nos mande con todo el esmero la precisión y la perfección porque no sabemos cuándo va a ser el día que Dios nos va a decir era la prueba final para nosotros o el examen final que va a determinar si pasamos si dimos el grado o no si aprobamos o no aprobamos tenemos que ser probados y aprobados dice el versículo 2 así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía ¿cuál es el pecado de Amalek por el cual Dios lo castiga? oponerse oponerse entonces ahí podemos identificar primeramente el espíritu de Amalek todo lo que es oposición a Dios llámese como se llame es espíritu de Amalek a cualquier nivel de la vida espiritual de todas las esferas de la iglesia todo lo que se opone que se mete en el camino para impedir el paso de la iglesia que se cumple el propósito de Dios es espíritu de Amalek y Dios castiga el espíritu de Amalek con destrucción total segundo versículo 3 ve pues y hiere a Amalek destruye todo lo que tiene no te apiades de él mata a hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos sin misericordia porque Dios es tan severo con Amalek Amalek en la vida es un tipo de aquel que está en contra del gobierno de Dios del trono de Dios por eso Dios dice no te apiades del espíritu de Amalek destruye y me llama la atención porque dice que destruye aún a los mamantes ¿por qué? porque si él dejaba vivo a los niños seguía vivo Amalek a veces nosotros queremos ser más compasivos que Dios pero Dios nos manda a que cuando se trata del espíritu de Amalek no tengamos misericordia ¿lo entienden espiritualmente lo que quiere decir? cada vez que tú ve el espíritu de Amalek aunque sea en el pastor Fernández mira remete contra él porque no hay nada más importante que el trono de Dios no hay nada más importante que el gobierno de Dios no hay nada más importante en la tierra que la voluntad de Dios que el propósito eterno de Dios dejemos el ay bendito puertorrique que me da pena arremete contra Amalek mátalo mata a las vacas las mujeres los niños acaba con Amalek por favor no te vayas a convertir en un asesino de personas esto tipológicamente significa que todo lo que tenga que ver con Amalek hay que destruirlo palabra de Dios especialmente cuando están naciendo a los bebés cuando están naciendo para que no se levante ese espíritu puede ser que es un pensamiento tuyo contra el gobierno de la iglesia contra el gobierno de Dios contra el propósito de Dios en el ministerio que sea que tú estés cuando te nazca eso un sentimiento hacia Pulama hay algo ahí hacia el plan que se está desarrollando en la iglesia donde sea que sea de Dios lo respendo en el nombre de Jesús me meto en intercesión me meto ayuno voy a remeter porque si Dios está en guerra contra Amalek yo estoy en guerra contra Amalek Dios se le declaró la guerra Amalek se la declaró y yo se la declaro Amalek sigue por ahí hasta las generaciones dice ustedes saben que en Grecia nadie era gente si no sabía hablar en público el hombre que no sabía hablar en público no era hombre en Grecia por eso todo el mundo cogió una clase de oratoria de retórica para poder expresarse pública y entonces había un orador en Grecia los griegos vivían en las plazas en el aerópago en todos los lugares exponiendo discursos y disertaban de las plantas de las estrellas de los árboles de todo este orador griego cada vez que iba a la tribuna a hablar podía estar hablando de las estrellas y terminaba diciendo hay que destruir a Cartago y un día estaba hablando del mar tremendo discurso del mar y al final decía señores hay que destruir a Cartago y un día estaba hablando de los gusanos de tremendo discurso de zoología y terminaba hay que destruir a Cartago y cuando Grecia tuvo sus guerras contra los cartagineses que ustedes creen que pasó cuando Grecia fue para allá quemaron a Cartago y remetieron contra todo el mundo y desde ahora en adelante posiblemente en cada semón Dios te va a decir hay que destruir a Malé y cuando estemos hablando de lo que sea hay que destruir a Malé hay que destruir a Malé hay que destruir a Malé hasta que le cojamos odio al espíritu de Malé hay que destruirlo dice ahí no te apiades de él hermanos saben ustedes por qué Dios le estaba diciendo a Saúl que no se apiade de a Malé saben ustedes por qué porque fue un amalecita el que mató a Saúl y si tú no matas a Malé a Malé te va a matar a ti tú decides o mata ese espíritu ese espíritu lo va a destruir a ti porque fue un amalecita que mató a Saúl por eso no te apiades déjela ahí bendito y arremete contra él te lo manda a Dios que sabe por qué te lo está diciendo siga leyendo conmigo dice versículo 6 y Dios Saúl a los ceneos idos y apartados y salid entre los de a Malé para que no os destruya juntamente con ellos porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos entre los hijos de a Malé noten ustedes hermanos que los ceneos ayudaron a Israel en su travesía o sea contribuyeron al plan de Dios ¿qué hizo Dios cuando llegó el momento? dice no no los toques ellos ayudaron a Israel en otras palabras todo lo que bendice contribuye ayuda a que el plan de Dios se cumpla hay que bendecirlo todo lo que edifique el reino de Dios todo lo que contribuye ayudar el cumplimiento del propósito de Dios está a favor del gobierno de Dios del reino de Dios y del trono de Dios hay que aplaudirlo hay que amarlo y hay que apoyarlo ese versículo 8 tomó vivo a Gat rey de a Malé pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron a quien perdonó a Malé a la cabeza hermanos eso es una estupidez porque si Dios mandó matar a los niños que la simiente es para que no siguiera a Malé dejar la cabeza a Dios dejarlo todo por eso es que la Biblia dice hablando de Jesús y de la simiente y de la mujer ella te dirá en la cabeza a la serpiente pero tú le dirás en el calcañón el señor agarró la serpiente y la pisó en la cabeza y acabó con la cabeza de la serpiente por eso es que siempre hay que cuidar la cabeza cuando se trata del reino de Dios Abisai cuando David estaba peleando y se cansó Abisai que era uno de los tres valientes el segundo en el ejército salió en defensa de David y pendió como aquel gigante y lo mató estaba David el gigante lo iba a matar a David que estaba viejo y el cansadito y Abisai le dijo a David desde ahora en adelante tú no vas a pelear más tú no vas a salir más a la guerra porque si a mí me matan yo soy un perro a mí me sustituye cualquiera pero a ti no te sustituye todo el mundo tú eres el rey de Israel tú eres la cabeza de Israel y le dijo más si a ti te matan tú apagas la lámpara en Israel cuando se hiere la cabeza es la lámpara que se apaga porque la vida dice que la lámpara son los ojos del cuerpo y donde están los ojos en la cabeza la lámpara se apaga y él le dijo tú vales más que diez mil de nosotros por eso dice que Jesús es señalado entre diez mil dice cantar de los cantares tú vales más que diez mil porque David es un tipo de Cristo es la cabeza la iglesia inteligente cuida su cabeza no lo estoy diciendo para que me cuiden a mí estoy enseñando el reino de Dios porque ya ustedes me están cuidando estoy diciendo esto porque es un principio donde quiera que sea cabeza donde quiera que usted vaya en respeto de la cabeza digo la cabeza espiritual porque Saúl era cabeza pero ya Dios se había separado de él era David el ungir es aquel espiritualmente que representa la cabeza porque hay lugares que está la institución que está la apariencia del gobierno de Dios pero no es el gobierno de Dios el gobierno de Dios es el individuo que Dios elige que Dios tiene para esa visión el señalado por Dios muy bien ahora algo interesante es que Saúl perdonó a Agat a la cabeza un error tremendo la palabra Agat significa llama de fuego ardiente y donde que está la llama de fuego ardiente gloria a Dios que usted no sabe donde que está la llama de fuego ardiente porque usted ninguno va para allá pero para que no se olviden es en el infierno donde está la llama de fuego ardiente y Agat es el rey en Amalé y significa llama de fuego ardiente por eso la palabra dice que la puerta del infierno no prevalecerá en contra de Dios la llama de fuego esto es infierno o sea la cabeza la puerta del infierno la cabeza el infierno representa el reino de Satanás y este es cabeza en el reino de Satanás este es el trono de Satanás que está en contra del trono de Dios yo busqué la palabra Amalé y Amalé significa maldito de Dios alguien que es maldecido por Dios y a Amalé Dios le declaró la guerra y ese espíritu Dios lo aborrece es como el espíritu de Jezabel que Dios lo aborrece ¿por qué? Dios aborrece el espíritu de Jezabel porque el espíritu de Jezabel es un atentado contra el gobierno de Dios ¿quién fue Jezabel? la mujer que se levanta y manipula a Acab y lo pone a hacer lo que le da la gana y destruye a Israel y por el pecado de la casa de Acab Dios tiene que llevarse a las 10 tribus y esparcirlas por el mundo entero hasta el día de hoy que no aparecen el gobierno de Amalé a través de Jezabel entró a Israel y a las 10 tribus todavía no han aparecido peligrosísimo hermanos contra el gobierno de Dios contra lo que Dios ha establecido y cuál es el propósito de Dios nunca perdonen a la cabeza acaben con él y matando la cabeza usted destruye todo el cuerpo el pecado de Saúl fue no destruir completamente a Amalé y a su rey el que no destruye a los enemigos del trono de Dios no es amigo de Dios se constituye enemigo de Dios como Saúl no mató a Amalé se convirtió en enemigo de Dios sin querer porque Amalé que es el peor enemigo de Dios ¿por qué? porque está en contra del propósito de Dios en contra del trono y todo aquel que lo perdone se está confabulando con él como Saúl vengan conmigo a segunda de Samuel capítulo 1 segunda de Samuel capítulo 1 dice versículo 8 y me preguntó ¿quién eres tú? y yo le respondí soy Amalé el que mató a Saúl era un Amalé ahora cuando él se lo dice a David él piensa que David lo va a felicitar él fue a contarle a David que ya su enemigo Saúl había muerto y yo lo maté ahorita me pone de general del ejército y miren lo que le responde David en el versículo 10 y David le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo yo maté al ungido de Jehová David no cayó en la trampa David no cayó en la trampa porque David sabía que el que se levanta contra el gobierno de Dios es Amalé y dice David no yo no puedo levantarme contra el ungido de Jehová aunque ese gobierno ha sido rechazado es a Dios que le toca decir no a mí y entonces ¿qué hace David? ¿qué hace David? David mata a la malecita o sea mató al que mató al rey de Israel y el rey de Israel tenía el trono de Israel pero David mató a aquel que había matado que es el espíritu de Amalé que había matado a Saúl que era el trono de Israel porque Saúl tenía el trono de Israel en ese entonces pero David viene y mata a la malecita y es interesante hermanos Saúl no mató a Amalé Amalé lo mató a él ahí dice que le puso el pie encima sigan conmigo ¿quiénes son los instrumentos que Dios usa para destruir a Amalé? primeramente a David David número uno mató a la malecita que mató a Saúl esa malecita al matar a Saúl estaba levantando contra el trono de Dios porque el trono de Dios ahí era Saúl y David lo primero que hizo fue matar a Amalé antes de conocer el trono él que era el ungido de Jehová que era el sustituto entonces miren ustedes ahora vengan conmigo a primera de Samuel capítulo 27 primera de Samuel 27 el 8 y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los amalecitas y contra ¿quiénes? los amalecitas eso era David peleando contra ellos en el capítulo 30 miren esto cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglat y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego Siglat era donde vivía David vinieron los amalecitas y prendieron a Siglat y miren lo que hicieron y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y es aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos ¿quiénes se llevaron cautivos? a las mujeres a los hijos y a las propiedades de David y su ejército los amalecitas ahora es una coincidencia hermanos que mientras Saúl está peleando allá contra los filisteos en la última batalla donde lo mataron a David lo están atacando los amalecitas está muriendo allá Saúl y que hacen los amalecitas como saben que David es el hombre del trono que lo va a heredar arremeten contra David le llevan a sus mujeres le llevan a sus hijos y a todos los hombres de su ejército que eran como 600 hombres que eran los primeros en el ejército de David esto no es una casualidad ahí está Amalec intentando contra el ungido de Jehová contra aquel que va a heredar el trono y miren lo que pasa y dice el versículo 4 entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar hermanos Amalec hace llorar Amalec quita las fuerzas cuidado a David le costó mucho esto por poco le cuesta la vida porque los hombres se iban a levantar contra él dice ahí en el versículo lo que sigue pero dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios Aleluya Amén y miren lo que hizo David número uno se fortaleció en Jehová su Dios dice y dijo David al sacerdote Aviatar hijo de Aimelec yo te ruego que me acerques Elefot y Aviatar acercó Elefot a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos Aleluya oré a Dios bendito sea Dios qué lindo David hermano se fortaleció en Dios le dio al sacerdote acércame Elefot consultó a Jehová y para Adán eso es gobierno de Dios eso es un verdadero líder que sabe que yo no soy el que voy a reinar en Israel el rey de Israel es Jehová yo soy simplemente una cabeza visible un instrumento para que el reine para hacer su voluntad el rey de Israel es Dios por eso cuando el pueblo pide un rey en tiempos de Saúl Dios le dice a Samuel que está triste y apesadumbrado no, no te tristezcas ellos no están rechazados a ti sino a mí yo soy el rey de Israel y David era sabio consultaba al rey porque si él es el dueño de Israel y el Señor de Israel y él redimió ese pueblo el pueblo de primogénitos que había redimido en Egipto le pertenecía a Dios por redención y miren ustedes lo que pasó más adelante dice aquí en el versículo 18 y libró David todos los que los amarecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas de robo de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó David y todo lo que los recuperó de todo lo que te lleve a Amalek hay que recuperar en el nombre de Jesús tú tienes que fortalecerte en Dios consultar a Jehová saber pelear la guerra de Dios arremeter contra los enemigos y no dejar nada que pertenezca al reino de Dios en la tierra de Amalek nada se puede dejar todo lo que Amalek se lleve en el reino de Dios hay que recuperarlo todo en vez de dice tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían este es el botín de David que al final de cuentas es el botín de Jehová este es el botín de Jehová el triunfo contra Amalek es el botín de Jehová Jehová es que se lleve el despojo al final de cuentas entonces el instrumento para destruir a Amalek es David el ungido de Jehová no es Saúl David pero saben ustedes quién es que termina totalmente con los Amalek y los rayos de la paz de la tierra vengan conmigo que se van a sorprender Primera de Crónicas Primera de Crónicas y aquí es verdad que la cosa se pone buena ustedes van a entender esto Capítulo 4 Primera de Crónicas Capítulo 4 David fue que comienza a debilitar a los Amalek pero hay alguien que destruye a Amalek Primera de Crónicas Capítulo 4 Versículo 42 Asimismo 500 hombres de ellos de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir llevando por capitanes a Pelatías Nearías Refahías y Uciel hijos de Is y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta ahora ¿Quiénes destruyeron a todos los que quedaron de Amalek? ¿Los hijos de quién? De Simeón y poseyeron la tierra de Amalek Ahora ¿Saben ustedes quién es Simeón? ¿Qué representa Simeón? Hermana María ponte en pie Esta mujer representa la cabeza del reino de Simeón ¿Recuerdan ustedes aquí la profecía que Dios le dio al altar que le dijo que Judá y Simeón van juntos? Porque Judá el alabanza y Simeón es la intercesión ¿Por qué? Porque Dios dijo cuando dio la orden Judá irá primero Simeón después y Simeón es un tipo de la intercesión son los intercesores que van a destruir a Amalek La alabanza ayuda porque hay batallas que se ganan con alabanza pero el que rae de la tierra Amalek es Simeón y la palabra Simeón significa oyendo la palabra Simeón significa oyendo ¿Oyendo qué? La voz de Jehová la instrucción de Jehová ¿Cómo David venció a Amalek? Consultando a Jehová Pásame el esfor y déjame consultar a Jehová porque el enemigo de Amalek es Jehová el que odia a Amalek es Jehová el que remete contra Amalek es Jehová el que dijo tengo guerra contra Amalek para siempre fue Jehová Dile a Jehová cómo destruir a Amalek hay que oír a Dios para destruir a Amalek hay que saber pelear contra Amalek es Simeón es Simeón el que raya a Amalek y no solamente lo destruye sino que dice ahí y habitaron allí hasta hoy porque no solamente es vencer a Amalek es poseer lo que se lleva a Amalek cómo hizo David David le quitó el botín qué hizo Simeón poseyó la tierra ya estamos aprendiendo algo de cómo se vence a Amalek y esa es la última parte del mensaje cómo se vence a Amalek pero fíjense ustedes punto número uno vamos otra vez a terminar donde comenzamos Éxodo capítulo 17 vengan todos allá Éxodo 17 escuchen ahora cómo se vence a Amalek número uno la guerra espiritual contra Amalek durará hasta el fin lo dice el versículo 16 y le dijo por cuánto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación ahora si Simeón en aquellos días destruyó a Amalek ¿por qué dice Dios que va a tener guerra contra Amalek para siempre? entonces sigue hoy el espíritu de Amalek es para siempre la guerra ¿está o no está el espíritu de Amalek hoy? está ahora antes de ir a Hechos vamos a números capítulo 24 porque ahí está la sentencia contra Amalek números capítulo 24 capítulo 24 ¿saben ustedes quién es el que lanza la sentencia contra Amalek? el falso profeta Balaam fue a maldecir a Israel y cuando fue a maldecir le salió bendición entonces como él estaba en una montaña él miraba a Moab y ahí habló y vio a Amon y profetizó en el versículo 20 cuando vio a Amalek dice y viendo a Amalek o sea cuando Balaam vio a Amalek desde arriba desde la montaña tomó su parábola y dijo Amalek cabeza de naciones más al fin perecerá para siempre ¡Aleluya! ¿qué es Amalek? ¿cabeza de qué? Ah Amalek no es cualquier cosa Amalek es cabeza de naciones Amalek está en toda institución en todo gobierno en toda nación en cada iglesia porque es cabeza de naciones es el espíritu peor porque es el espíritu que está contra el trono de Dios pero Dios dice tendré guerra contra Amalek de generación en generación más al fin perecerá para siempre y Dios mezcló los dos textos la guerra va a ser de generación en generación pero al fin lo venceré para siempre para siempre digan conmigo para siempre a quien se levanta contra Dios quien prevalece quien que ha peleado contra él le ha ido bien bueno ya sabemos que la guerra es para siempre ya sabemos que Dios al final va a ganar para siempre ahora vamos a ver como se vence Amalek Éxodo capítulo 17 versículo 9 para comenzar ahí está la primera respuesta y dijo Moisés a José escógenos varones y sal a pelear contra Amalek escógeme que varones los intercesores los varones los intercesores por eso Dios tiene 48 intercesores que están las 24 horas contra Amalek sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del cumbre dijo Moisés y la vara de Dios en mi mano número uno para ganarle a Amalek hay que tener la vara de Dios en la mano la vara de Dios es la autoridad cumplida es interesante que esa vara no era de Dios de quien era la vara de Moisés que tienes una vara tírala de ahí en adelante ya no dice la vara de Moisés dice la vara de Jehová porque ya Moisés se la dedicó a Jehová ahora es la vara de Jehová porque Dios la está usando para su gloria y para su reino y para su propósito todo lo que le santifica le consagra a Dios ya no es suyo es de Jehová por eso es que yo soy de Jehová porque ya Cristo me santificó con su sangre y me redimió yo soy de Jehová yo soy de Jehová ya no es Radamés de Migdalias yo no es Radamés de Jehová soy de Jehová Amalek solamente responde a la vara de Jehová Amalek hay que arremeterte con la vara de Jehová usted no va a vencer a Amalek sino con la vara de Jehová la vara de la autoridad ungida número uno número dos vamos a seguir leyendo hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía cuando cuando Moisés se levantaba la mano más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se juntó con ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol la segunda forma de vencer Amalek es sosteniendo las manos del libro que sostener las manos del líder no necesariamente la persona del líder sino lo que representa el líder o sea el gobierno de Dios el propósito de Dios porque aquí es lo que hace el líder ejecutar la palabra de Dios llevar a cabo la palabra de Dios cumplir el propósito los señalamientos la voluntad de Dios hay que sostener el gobierno de Dios en otras palabras que es lo que ha hecho hermoso al amanecer de la esperanza su gobierno el espíritu de reino que Dios ha derramado entre ustedes de respeto a lo establecido por Dios la sujeción al gobierno de Dios el amor al reino de Dios y es tener la naturaleza del reino de Dios amor a la santidad amor a lo puro amor al corazón de Dios amor a lo que Dios ama espíritu de abnegación espíritu de entrega espíritu de sacrificio espíritu de darse por el reino espíritu de no buscar lo nuestro sino lo que es reino de Dios no pensar en nosotros ya no vivo yo vive Cristo en mí hay el sentido de Cristo que no pensó en él siendo igual que Dios no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse sino que pensando en salvar el reino de Dios en la tierra que había sido usurpado por el diablo se lanza al abismo se expone agarra la radioactividad del pecado y todo el peso de la ira cae sobre él pero de esa manera salve el reino de Dios en la tierra y ahora el reino porque Cristo se sacrificó ahora el reino en la tierra porque Cristo se sacrificó ahora el reino en tu vida porque Cristo se sacrificó Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Cristo Cristo venció a Malek sosteniendo el reino de Dios en la cruz sosteniendo el reino de Dios 33 años diciendo hago la voluntad de Dios y el diablo trató de seducirlo pero nunca lo pudo aún Pedro se disfrazó y le dijo no mueras señora apártate de mi Satanás tú no entiendes los caminos de Dios quien estaba en Pedro el diablo para que para desviar a Jesús de la voluntad de Dios voy a Jerusalén a morir ay señor no tú puedes evitarlo hay tanto que lo amaba lo amaba era el diablo tratando de desviarlo y desviarlo es oponerse a Dios que estaba haciendo el diablo a través de Pedro oponiéndose que hizo Amalé cuando Israel iba camino que se opuso no quería que llegara donde Dios quería que llegara pero Jesús no cayó en esas tonterías apártate de mi Satanás cuando estaba en el desierto tírate que yo te cojo abajo no dice el salmo que él mandará a sus ángeles y te van a tomar que quería el diablo apartarlo del propósito de Dios tenía hambre si eres hijo de Dios pondría esa piedra en pan no solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios que estaba haciendo Jesús defendiendo el reino en otras palabras el reino de Dios vale más que el estómago te voy a dar los reinos del mundo y su gloria si tú me sirves el reino vale más que el reino del mundo a mí no me importa los reinos del mundo me importa el reino de Dios en la tierra amén el diablo te puede ofrecer a ti los reinos del mundo como se lo ofreció a Cristo pero Cristo no andaba detrás de los reinos del mundo sino detrás del reino de Dios para establecerlo en la tierra entonces de qué manera yo puedo vencer a mal cada vez que tengo una persona contra el espíritu de lo instituido por la palabra de Dios del consejo de Dios del designio de Dios de la voluntad de Dios del gobierno de Dios de los intereses del cielo ahora sí es verdad que se perdió la mitad ahí sí es verdad que no transigo cuando se trata del reino de Dios no hay familia Jesús lo dijo es que no dejar el padre madre mujer hijo trabajo por seguirme a mí no es digno de mí no hay nadie ni nada más importante para nosotros que el reino de Dios que lo más importante entonces cada vez que usted vea una intención en usted o en una persona o en un libro que lea o en un sermón que esté en contra del gobierno de Dios usted inmediatamente le va a levantar la mano al gobierno y el mayor va a ir aquí va a prevalecer el reino de Dios cuando prevalecía Israel cuando la mano del líder estaba arriba es el gobierno de Dios porque Moisés representaba el gobierno de Dios en la tierra era el caudillo de Dios apliquemos ahora cuando va a prevalecer la iglesia y me gusta la palabra prevalecer porque es la misma palabra que usa Jesús cuando dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia cuando las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia cuando la iglesia vive en el reino de Dios si la iglesia no vive en el reino de Dios el diablo va a prevalecer contra la iglesia y eso es lo que está pasando en muchos ministerios que no se sabe quién es que gobierna hay una lucha por el poder que se simula de muchas maneras con pseudo sermones y con rejuegos pero por detrás se esconden tremendos intereses personales o de mi iglesia o de mi asamblea o de mi concilio por encima de los intereses del reino de Dios el hombre de Dios no le importa de qué concilio sea ni nada lo que le importa es que prevalezca el reino de Dios aquí está el pastor Elías pregúntale lo que yo le dije hace un ratito allá el pastor Elías me dijo pastor yo voy a usar su bautisterio la iglesia le puede un ofrenda hermano no me ofenda como yo le voy a cobrar a usted para que venga a bautizar gente que van a entrar al reino de Dios es una herejía una herejía pero él me lo dice porque es la costumbre es la costumbre un hermano trabajaba de noche y el pastor no tenía oportunidad de bautizarlo porque siempre los cultos eran de noche el domingo trabajaba también y entonces le dieron vacaciones al hombre y le quedaban tres días de vacaciones y el pastor le dijo mire usted me comprometo que te bautizo en estos tres días que te faltan de vacaciones y salió por todas las iglesias y nadie quiso abrir el bautisterio con el pretexto yo no tengo bautismo y para bautizar uno yo no voy a desviar mi culto vino acá ay hermano claro que sí y le abrimos el bautisterio con toda la iglesia para bautizar uno que lo bautice la mayoría de las iglesias si usted le dice bautíceme y yo me voy para otra iglesia no hermano yo no lo bautizo si usted se queda aquí lo bautizo porque lo que quieren es ganar prosélitos lo que le interesa es tener muchas personas en la congregación usted sabe la gente aquí que hemos bautizado que se va por allá con tal que usted se vaya a servirle a Dios un sitio yo lo bautizo y va y se para allá yo le quiero que usted entre el reino de Dios aunque yo nunca lo vea más lo veo en el cielo pero yo complico bautizarlo porque no estamos bautizando gente para que se hagan miembros del amanecer de la esperanza es para que se hagan miembros de Cristo aunque se vayan al fin del mundo con tal que permanezcan en la fe y eso es el reino hermano es que yo me olvido de mi hijo yo voy a defender todo lo que gobierna hay que defenderlo y el líder de Dios y el profeta de Dios y el evangelista de Dios y el ministerio de Dios todo lo que ustedes vean integridad para Dios y apego a Dios defiéndanlo sosténganlo con sus ofrendas hay que prevalecer levantando al reino esta iglesia está pagando un local en Masajus y lo que hay son como 5 personas el hermano Rafael está preocupado porque han aceptado a Cristo algunas personas pero se van por allá y uno te deprima el primer sermón estaban los hermanos allá habían hermanos americanos porque Dios le ha dado gracias a un pastor americano y fue con un grupito de hermanos allá y el pastor americano estaba que ardía los hermanos se acuerdan vinieron al final y me decían que mensaje porque yo le dije a Rafael usted no vino aquí a traer el evangelio el evangelio llegó aquí en 1620 cuando los peregrinos llegaron a Primo en Masajus ellos saben que se lo dije y como era en Masajus le dije desde 1620 llegaron los peregrinos cristianos aquí a América usted no vino aquí a establecer iglesias usted vino aquí a traer el reino de Dios usted vino aquí a añadirse a las iglesias que están dispuestas en el área para hacerle la guerra a Malek y al diablo rescatar las almas y defender los intereses del reino aunque usted nunca tenga un miembro en esta iglesia pero está abierta para los pecadores que vengan aquí a recibir ayuda a orar aunque no sean miembros de la iglesia tenemos que dejar ese asunto y usted tiene que entender la visión de esta iglesia por eso esta iglesia no tiene un letrero en la puerta la visión que Dios nos ha dado es que Dios va a levantar unas cuantas iglesias fuertes aquí en Nueva York y en otra parte de Estados Unidos para sostener a los que vayan a las naciones y aquí van a salir misioneros y apóstoles a predicar y la iglesia lo va a sostener para que no tengan que estar pensando ay si no me dan una ofrenda yo no puedo viajar otra vez no le paga el pasaje se le paga la ofrenda vaya predique y olvides de organizar iglesia a los que se bauticen mando la iglesia más cercana ya es reino de Dios lo que importa esa es la visión de esta iglesia la visión de esta iglesia es el reino de Dios Dios nos dijo le voy a dar iglesias fuertes en Nueva York que sostengan y de aquí van a salir los misioneros a viajar para el mundo entero y ayudar a las iglesias a las iglesias a las otras iglesias no va a ser reino para decir tenemos 500 iglesias somos el concilio amanecer de la esperanza no 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 el concilio ya lo tenemos Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo la vida le llama el concilio eterno le llaman el concilio eterno el Padre el Hijo y el Espíritu Santo digo con esto no estamos diciendo que estamos en contra de los concilios hermanos por favor no me malinterprete estamos diciendo que nosotros Dios nos ha enseñado que lo importante no es ganar gente para nuestra organización sino para ganar espiritualmente para que se unan a Cristo no importa que vayan a la iglesia que sea con tal de que sea una iglesia cristiana con sana doctrina que le sirva a Dios no nos importa o sea otra palabra no estamos pensando tanto en sumarlos ay tenemos tanto ay son nuestros porque fui yo que lo evangelicé fui yo que gasté 20 mil dólares en la campaña fui yo que mandé al evangelista para que diera la campaña así que me pertenece a las almas no 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 si las almas son de Cristo no hay que pelear por ellas ese reino por eso estamos en radiovisión cristiana levantándole las manos a David porque ese es el hombre de la visión David es el hombre de la visión en radiovisión cristiana y ojalá Dios me coja en espíritu día para decirlo hay muchos que no lo quieren recibir allá pero ese es el hombre de la visión y están resistiendo ese es el hombre de la visión hermanos y le voy a decir esto son cosas personales pero se lo voy a decir y David es el hombre de la visión no ahora desde que Dios lo llamó es el hombre que Dios le puso la visión en radiovisión hay mucha gente que tenga un gobierno por ahí pero el hombre de la visión delante de Dios es David en estos días estábamos orando en la oficina de David en el espíritu estábamos orando y de momento yo estoy medio cansado y me voy a sentar en la silla de David y el espíritu dice cuidado no te sientes ahí esa humeducilla y se lo dije a David ¿sabe que estaba conmigo? David yo no soy el hombre de la visión aquí yo soy un siervo si me quieres decir profeta llámame mensajero ayudante siervo pero yo no soy el hombre de la visión aquí el hombre de la visión eres tú si a mí me citan en un parque pueden ir los de la maestra de la esperanza nadie más aunque Dios me use porque yo no soy el hombre de la visión citan a David y se llena el estadio porque es el hombre de la visión y la gente sigue al hombre de la visión porque eso es espiritual quizá aquí me sigan ustedes a mí porque yo aquí soy el hombre de la visión pero allá es el siervo y entonces nosotros cuando vayamos a los sitios ¿cuál es el hombre de la visión? este me someto este es el hombre de la visión ustedes aquí se someten a mí pues yo voy ayer me someto a él porque ese es el reino de Dios en el reino de Dios no hay posición hay función en el reino de Dios nadie más grande que nadie yo no soy más grande que la hermana que va yo no soy más grande que Elena aquí y otros que ayudan ahí no, no hermano no cuando lleguemos al cielo quizá a ellos le den un galador más grande que el mío sí porque Dios no juzga como nosotros juzgamos las cosas por eso que los apóstoles estaban con esa lucha por el primer lugar no, no, no entre los hombres hay posiciones craso cabo sargento capitán pero entre nosotros no será así sino que el que sirve ese es el grande en el reino de los cielos no rango servicio ¿cuánto quieren ser grandes en el reino de los cielos? sirvan sirvan entonces sostener el reino y todo lo que es del reino mata a Malé porque a Malé es un enemigo del trono de Dios así que usted defendiendo lo que es de Dios el reino de Dios el propósito de Dios la voluntad de Dios el designio de Dios los intereses de Dios usted está contra Malé como en la guerra civil de Estados Unidos entre el norte y el sur de parte de la unión una viejita como de 95 años entró con una bandera de la unión así en medio de la batalla y lo vieron los soldados y se le lanzaron encima y la enteraron al piso y la abuelita en el piso con la bandera y le dice al soldado abuelita ¿por qué usted está arriesgando su vida aquí? usted no tiene ni fusil lo que tiene una bandera está arriesgando su vida ¿por qué lo hizo? yo solamente quería levantar la bandera para que sepan de parte de que yo estoy a veces no hay que pelear es levantar la bandera que sepan pues que yo soy del reino de Dios ese es mi credencial ese es mi distintivo el reino de Dios yo no pienso morirme pero si me muero póngame en la tumba aquí yacen los restos de un hombre del reino de Dios yo quiero conocer conocido por el reino de Dios soy un enamorado del reino es que esa es la visión de estos días hermano el reino estamos cansados ya de tantas musarañas y tantas sombras y tantas tradiciones defendiendo boberías defendamos el reino de Dios prevalezcamos levantando la mano del reino y su justicia y contra malectos otra cosa que me llama la atención aquí ¿quiénes sostenían las manos de Moisés? dos hombres un hermano y un amigo Aarón era el hermano Ura era el amigo lo que sostiene el gobierno de Dios tiene que ser un hermano hermano del mismo linaje amigo con el mismo corazón lealtad Dios Dios te ha hablado mucho de la lealtad a Dios y a los hombres que son del reino usted no puede poner a cualquiera levantarle la mano tiene que ser un hermano y un amigo Aarón era hermano de Moisés Ura amigo de Moisés la palabra Aarón significa iluminado tiene que ser un iluminado que levante el brazo y Ur significa fiel o noble Ur es un fiel tiene que tener al lado alguien que sea fiel subiendo el brazo no uno que esté diciendo cuando este se muera me toca a mí el asunto no 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 dándole un golpe de estado como hacen esos copastores por ahí que iban dividiendo iglesias para poner una iglesia en la esquina es todos los días vaya a las iglesias esa es la historia todos los días y esa iglesia bueno salimos de un grupito un golpe de estado que dieron por ahí que hicieron todo golpe de estado es Amalés porque Amalés está en contra del gobierno de Dios y todo reino que comienza con divisiones no tiene el restado de Dios eso es Amalés tenemos que tener ahí un iluminado al lado y un fiel son las características de quienes sostienen el brazo de los líderes y del reino y lo último para terminar ese versículo 18 y Moisés se edificó un altar y llamó su nombre Jehová y lo último del discurso es cuando triunfa el reino de Dios se levanta una sola bandera que dice Jehová Nisi cuando triunfa el reino de Dios se levanta el nombre Amalés de la Esperanza o Radamés Fernández o Rayovisión no, 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 no o David Greco no cuando triunfa el reino hay que levantar la bandera Jehová dice que significa Jehová levanta bandera Jehová es nuestra bandera y ahora Dios quiere saber cuánto le tienen ganas Amalés hay que destruir Amalés ponte la mano en el corazón y diga un amigo señor te doy gracias por este mensaje te doy gracias nos enseñas que tú aborreces a Amalés y que tú le declaraste la guerra al Espíritu de Amalés señor dame la sabiduría para yo identificar en mi vida por lo que veo lo que oigo y lo todo lo que percibo donde quiera que se encuentre o se esconde el Espíritu de Amalés aunque se ponga rótulos con otros nombres que yo pueda identificarlos ayúdame a no cometer el pecado de Saúl que tuvo piedad de Amalés yo no quiero tener piedad porque todo lo que esté en contra de tu reino es enemigo mío porque yo soy tuyo padre enséñame a luchar contra Amalés a sostener la vara tuya contra Amalés a sostener el brazo de tu gobierno para que prevalezca contra Amalés enséñame Dios a darle toda la gloria al triunfo de Cristo a levantar una sola bandera que es Jehová bendición esa es mi bandera la bandera del reino gracias padre porque me has hablado porque me has edificado aprecio con todo mi corazón te bendigo te alabo y salgo ahora a vivir este mensaje gracias padre en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Amén